Bueno, amigos televidentes, yo me encuentro en ese momento con una rey mamacita. Para mí es la reina de la música popular. Ella es Franci, la voz popular de América, que está de concierto esta noche en la fiesta de Bucalagrande. Franci, ¿le me diga? ¿Qué tal, Pablo? Un saludo muy especial para ti y para todos los televidentes. Feliz de hacer parte de estas fiestas tan lindas aquí en Bucalagrande y pues esperando dar lo mejor de nuestro concierto esta noche para que la gente pueda disfrutar. Claro que sí, Franci. ¿Por qué no nos cuentas un poquito acerca de... y después se fue los frutos que le ha traído a usted esta canción? Es una canción muy especial, me la presentó un gran compositor de Pereira, Comedino Alpinazco. Es una canción que ha dado mucho de qué hablar, el video lo grabamos en Santa Rosa de Cabal. Nos abrió las puertas en muchos lugares de Colombia, en muchos lugares afuera también, en España, en Londres, en Estados Unidos, donde ella la canta. Y bueno, pues realmente es una canción con la letra un poquito fuerte y pues es dedicada para los hombres que no nos lo aguantan, que no nos lo aguantan. Prácticamente Franci se caracteriza por cantarle... Los hombres siempre decimos, Franci, ¿por qué nos tiran con nosotros? ¿No tiene algo así como que sea al contrario, Franci? No, yo los trato con amor, con cariño, pero es que mi música va para las mujeres que están despechadas. Entonces ustedes a veces como nos pagan tan mal, tengo que cantarle un poquito bueno. ¿Será que somos nosotros los que pagamos mal? Yo creo, ¿será? No sé, yo creo que eso está... Por igual, bueno, a nivel internacional, las puertas para Francia, ¿cómo se han abierto? ¿Cómo ves la aceptación del público internacional para usted y para su música? Bueno, he tenido la oportunidad de estar invitada a cantar en España. Hemos tenido la oportunidad de estar cuatro veces en Londres. Recientemente hicimos una gira allí muy bonita, en Estados Unidos, en Canadá. Hemos estado en... En Abel, en Panamá. Hemos estado en Venezuela. Bueno, hemos recorrido muchos lugares, gracias a Dios, gracias a mi música y a nuestro público. ¿Cuál es el país que Francia dice que siempre quiero volver o el país que más bien la ha recibido? No, yo pienso que en todo lugar nos han recibido muy bien. Nosotros le cantamos a las colonias colombianas. Obviamente no falta el español, el americano, lo que se pega de pronto, ¿cierto? El venezolano, pero lo que se pega pues para los conciertos. Pero básicamente le cantamos a los colombianos, es como dar un concierto aquí, pero obviamente pues en otro país, allá en España, hemos tenido la oportunidad de estar muchas veces y con la gente muy especial. ¿La trayectoria? ¿Cuánto lleva en los escenarios Francia y la voz por la noche? Bueno, estoy haciendo la cuenta y te cuento que te vas a quedar enfermada. Llevo casi 22 años de carrera turística desde que grabé mi primer trabajo de su hogar. ¿Por muchos frutos, por supuesto? Sí, claro. Qué rico. Bueno, Nancy, ¿cuál es el consumo prácticamente para esas personas, esas damas y esos caballeros que apenas están iniciando en este difícil mundo de la música? ¿Cuál es ese mensaje, ese concepto de la música? Bueno, mi consejo es que, primero que todo, es una cosa muy difícil. Es de mucha, es de perseverar, es de, bueno, de quererla mucho. Yo sé que los artistas, y estoy bastante convencida que los artistas nacemos artistas, nos vamos puliendo del camino, ¿no? Pero hay que nacer con ese, con ese gusto por la música, porque realmente es increíble. Claro que sí. Bueno, Francia, ya prácticamente este año se está terminando. ¿Qué proyectos tienes ya para terminar este año, para comenzar, por supuesto, el 2015 con Piederecho? Bueno, tenemos muchos, acabamos de grabar un trabajo de zoográfico en Manuamalo con Luis Alberto Posada, un trabajo muy lindo, donde viene la canción, si se fue, se fue, obviamente. Viene una canción muy linda, la gran señora, que esta noche quisiste tener la oportunidad de cantarla aquí. Es una canción que se ha ido operando por muchos lugares. Estaremos cantando el 20 de septiembre de Bogotá, estamos pronto a salir en el fin sábado, estamos en el recorrido Antioquia, hemos recorrido el Tindío, hemos recorrido Puyacá, bueno, muchos lugares. Estamos también próximos a salir en Panamá. Bueno, qué rico canción, y pues, más o menos bastante apretada que tiene el canción. Ya para despedir, pues, no queremos interrarnos con un pedazo de la canción que se fue, porque prácticamente ese mismo ya de las mujeres, y que ahorita lo vas a notar en el público, y se haya entusiasmado, esperando tu presentación, un pedazo y un adelantico de la canción. Claro que sí, Pablo, muchas gracias por tu invitación. Si se fue, se fue, que no vuelva más, que vaya y aguante los resabios su mamá, que yo buscaré quien me dé pasión, me siento muy hembra pa' llorar por un huevón. Un beso para todos. Como dice el dicho, Mericel, con Francia, la voz popular de América. Vamos para Taima, a ver esta gran artista, para mí, como ya le dije, la más mamacita de la música popular de Francia. Un beso para todos los televidentes.